Pues con todo el alboroto preliminar a la última temporada decidí unirme a la onda Bridgerton. Hace unas semanas decidí empezar a leer el primer libro de la saga Bridgerton, El Duque y Yo, creo que se llama, The Duke and I, si no les pongo aquí el título en español. Pues para compararlo con la serie de Netflix. Ya sabía, por ejemplo, que se han tomado sus libertades con el casting de personajes. Y pues les voy a comentar las diferencias principales entre el libro y la serie de Netflix. En primer lugar tenemos la diversidad del elenco en la serie comparada con el libro. En el libro los personajes se basan en Londres o en la Gran Bretaña del siglo XIX a principios de los años 1800 más o menos. Entonces todos los personajes del libro son de raza blanca. Sin embargo, como ya les había mencionado, Netflix se tomó sus libertades y seleccionó para algunos de los personajes claves de la historia actores de diferentes razas para añadir diversidad al elenco. Como por ejemplo está el personaje de Lady Danbury, el duque de Hastings, Simón, pues, para los que hablamos español. Y también durante la trama de la primera temporada hacen énfasis a lo difícil que ha sido para ellos poder escalar en sociedad debido al color de su piel, etc. Lo cual me lleva al siguiente punto. La reina Charlotte. La reina Charlotte no existe en los libros, jamás es mencionada. Sin embargo, en la serie de Netflix añadieron a este personaje que tiene mucho peso para la trama e influencia en el desarrollo de los personajes. O sea, la reina es quien manda y por ejemplo todo este concepto de el diamante de la temporada fue completamente añadido por Netflix. En los libros no existe. Los libros se van enfocando en la historia amorosa de cada uno de los hermanos Bridgerton, que son ocho. O sea, ya se imaginarán. Pero en el primer libro, por ejemplo, toda la historia se desarrolla alrededor de Daphne y Simón. En ningún momento se le da mayor importancia o explicación a las tramas de otros personajes como Anthony, Eloise o Penélope. Que en la serie de Netflix sí han estado introduciendo desde un principio, les están dando contexto a sus historias, van elaborando como para las siguientes temporadas. Por ejemplo, ponen a Eloise, la hermana de Daphne, que siempre está rezongando y renegando de que ella no quiere casarse. Ella no piensa que un matrimonio e hijo sea como que lo más padre en la vida, que es lo que les pintan y les inculcan a cada una de ellas, de las hermanas de la época. Pero después de haber leído el primer libro, debo de aceptar. Creo que hicieron muy buen trabajo en la adaptación que hicieron a la televisión. Porque la verdad es que el libro al principio se me hizo digerible. Es de esos libros fáciles que realmente no te toman mucho esfuerzo terminar. Pero la verdad está muy incompleto. O sea, es muy insípido. Rápidamente sabes, adivinas qué es lo que va a suceder, cómo es que va a terminar. Y pienso que en la serie los escritores hicieron mejor trabajo con los personajes. Como les mencionaba, en el libro simplemente se enfocan en Daphne y Simone. Y supongo que los siguientes libros van a ser igual. Solamente se van a enfocar en Kate y Anthony. En Eloise y su Sir Philip, creo, algo así. Etcétera, etcétera. En la serie van introduciendo a cada uno de los personajes de una manera paulatina. Lo cual lo hace más entretenido para la audiencia. Y les da vida a los personajes de una manera más divertida. Finalmente, el caso de Lady Whistledown. En el primer libro nunca revelan la identidad de Lady Whistledown. Como lo hicieron en la serie. En la serie, al final de la primera temporada, revelan que Penélope, Featherington es Lady Whistledown. También están empezando a dar más contexto a su personaje. Y creando la historia que se desarrolla ahora en la temporada 3 entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Como conclusión, esta es una de esas pocas ocasiones en las que diré que la serie es mucho mejor que el libro. Realmente no voy a perder mi tiempo leyendo los siguientes libros. Simplemente voy a continuar viendo la serie. Se supone que el segundo libro, el del Visconde que me amó o algo así, es el mejor de la saga. Pero creo que me quedo con la serie. Me gustó mucho la segunda temporada. Creo que es mi favorita hasta ahora. Para esto me gustó mucho el casting que hicieron para la segunda temporada. Me encantó el personaje de la chica. Del interés amoroso de Anthony, Kate. Y qué les puedo decir, yo me subo al tren del Mame y me encantó la serie. Me gusta. La voy a seguir viendo hasta el final. Y pues esperando el final de la tercera temporada, ahora en junio. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, les agradecería mucho si me dan un like. E igualmente si se suscriben a mi canal para más contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!